Y hasta ahora no curo la herida que está sanando Lo pasado pisado, pero se me hizo pesado Cargar tus abandonados sentimientos El tiempo va corriendo y todavía me pregunto ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y porque todavía creo hacer lo correcto La edad me va consumiendo Mientras otros van mintiendo Pa' quedar perfectamente con el resto Como persona soy el menos indicado Para dar consejos, por eso a mi viejo solo los aplaudo Soy burrado en esto de aprender Por eso que a la hora de componer Siento que nunca me defraudo Muchos me dicen incauto Porque prefiero una maqueta Que a tener una coqueta con un auto En una época materialista Soy un pichor raro Que siempre lo miran mal y lo van criticando Y cuando estamos hablando Si te pregunto el precio de tu dignidad O si la estás regalando Y cuando tú te consideres feliz Me recalcas tu sonrisa Y no el dinero que te está sobrando Unos quieren dinero, otros solo quieren paz El respeto está de más Y sabes que hablas en tus temas No importa lo que llevas Lo importante es que darás Una solución al problema Desde el sistema Hasta el invierno más frío Ahora quema Y por mi infidelidad Creo que seguiré plagando condena De creer que soy feliz con tanta risa Pero por dentro Este romántico da pena Quisiera contarles a todos lo que me pasa Pero prefiero dejar mi desgracia en casa Yo todavía intento poner en marcha La misión, no a la delincuencia Por culpa de la ignorancia Probé sustancias y creo que tuve suerte Probé licores pero nunca me hizo fuerte La voluntad de contarte lo que me joya Desde pequeño es la razón Para rapear hasta la muerte No soy consciente, soy realista Si, no quiero ser primero en este enorme lista Tengo muchas influencias por las cuales grabo Por eso valgo a pocos desde mi punto de vista ¡Gracias!